Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, ay Dios mío que mucho droga, sila, adiós, Mau, hello, chacho mijo, se te dejaron las calles, mira, levántate que yo tengo que abrir la baja, no te vayas a morir aquí que tengo que abrir esta baja, ay que voy el chiste, Mau, Mau, ay Cristo, Mau, levántate Mau, Mau, ay, chupisteri en 3, 2, 1, ay Dios mío, no, no puede ser que este sea ya muerto aquí, déjame llamar a Chupi, déjame llamar a, hello, chupi, 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 qué bueno que me contestaste, qué bueno que me contestaste, hay una super crisis, ay Dios mío, como que una super crisis, qué pasó, cuéntamelo, que qué pasó, que tengo a Mauricio aquí, 17, no me contesta, no me responde, como que 17, está tirado en el piso, está tirado en el piso, en posición fetal, será, querrás decir posición fecal, porque parece una chuplasta y tirado, pero como tú sabes que parece una plasta, ah, porque yo estoy mirándolo, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí, nene, pero, nene, es que tú eres bien zángaro, porque tú me sigues hablando por teléfono y no me cuelgas, pena, pues porque tengo minutos ilimitados, ay, qué te pasa, mira este, no me digas que se derritió aquí, nosotros buscándolo toda la noche, mira, se nos perdió por la santa este hombre y estaba aquí derretido, tú puedes creer esto, mira, y nosotros llamándolo por el celular y después nos dice, hello, él no tiene celular, porque como un juez lo ya lo tuvo que condenar para que tuviera que ir solamente 500 pesos y con eso puede echar, bla, 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 bla. Nene, cállate la boca, que pareces a este con la misma cantaleta de siempre, ayúdame a resolver esto, mira, 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 mira. Ay, Betty, pero... ¡Se mueve! ¡Se muerto! ¡Mauricio! ¡Mauricio, vamos, avanza, avanza y recógete y cógelo cosa que estás borracho! ¡Mauricio! Mauricio No responde, no responde ¡Ay, Mauricio! ¡Tócale, tócale el chupul! ¡Tócale la mano para el chupul! No, 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 no No voy a tocar nada Yo no quiero que mis huellas vigilantes se queden ahí marcadas ¡Ay! ¡Ay, yo tampoco quiero que mis huellas vigilantes! ¡Tócalo tú! ¡Tócalo tú! ¡Tócalo tú! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? Voy bajando ¡Voy bajando! ¡Voy bajando! ¡Voy bajando! ¡Voy bajando! ¡Voy bajando! ¡Voy bajando! ¡Tami, la canción no es así! La canción es voy subiendo ¡Voy subiendo! Y después es voy bajando ¡Ay, papi, que yo en la fiesta lo que hice fue bajar, 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 bajar! ¡Y bajar, muchachos! ¡Yo lo he pasado tan brutal en esa fiesta! Por cierto, apareció Mauricio Porque en una yo me distraje, miré para el lado Y no vi los cuernos en ninguna parte Míralo ahí Ya, diablo Se derritió Mira, Mauricio Ve allá, ve allá Mira a ver qué pasa Mira, Mauricio, levántate Ya estamos aquí, Mauricio Mauricio, levántate ¡Ay, este que no responde! ¡No responde, Sammy! Yo creo que tampoco estoy respirando ¡Ay, por favor, chupi, no se ha exagerado! Tú vela cómo responde Mira, espérate esto Esto no falla Mauricio, por ahí viene tu ex ¡Ay, ah! Anda, pal, si de esta no responde Mira, esto se... Se está tratando de huerte Ok, espera, ok, déjame Mauricio, por las escaleras está bajando El juez que te dijo que tú tenías que vivir con 500 pesos ¡Anda, pal, si de esta no responde! ¡No reacciona! ¡No, Dios mío! ¡Este, este, este... ¡Mauricio estará! ¡Muerto! ¡Sammy! ¿Qué? Cójale el pulso Ok Cójale, cójale el pulso, Sammy Ok Sammy ¿Ah? Por más interesante que se vea esto Así no se coge el pulso Yo cojo el pulso como me da la gana Mira, yo... Yo no soy veterinario Pero para mí que él no tiene pulso, ¿sabe? Sammy, Sammy, un momento ¿Cómo que veterinario? ¿Querrás decir doctor? No, no, no Veterinarios son los que atienden animales, ¿verdad que sí? Aquí hay un toro caído ¡Ah! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! Corillo, Corillo Yo estoy llamando a la policía ya ¿De verdad? Hello Hello ¿Qué pasa aquí? No Mira, yo... Basta ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa aquí? Y no sean ridículos, maduren ya. Dios mío. Bueno, estoy aquí porque estoy buscando a Carlos. ¿Alguien ha visto a Carlos que está desaparecido? ¿Carlos desaparecido? ¿Mauricio muerto? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo que Mauricio muerto? Pues míralo ahí. No tiene pulso, no respira. ¡Mauricio, levántate! ¡No, Dios mío! ¡Ay, gozina, me vino a visitar! ¡Me voy a comer! ¡Me voy a ir! Exacto, exactamente. Desmayate allá. Este es lo que está borracho. Mira, dame un crey que estoy cancelando las siete patrullas que vienen de camino para hacerle un café a este y que se despierta de la jumenta esa que tiene. Mauricio, Mauricio, ¿qué te está pasando? ¿Cuándo te fuiste para la salsa y nos subimos de ti? Te perdiste de nuestra cadena y estás meras y borracho despierta. Voy a darle un café a este hombre, sí. Espérate. Dios mío. Dale dos bofetajas a este lo que tienes que hacer para que despiertes. Ten cuidado. ¡Ay, Dios mío! Ahí, ahí está. Muy bien. De hecho, estoy aquí porque precisamente Mauricio fue el último que vio a Carlos Pendejiménez. Recuerdo que estábamos agarrados de manos todos y en medio del revolú la cadena se rompió. Está bien, pero llámalo al celular. Yo le quité el celular. ¡Ay, Dios mío! Bueno, le quité el celular porque ustedes saben cómo es Carlos Pendejiménez, que si no, este espistado se le pierde y pues yo se lo guardé. Ajá. Nada. Estoy aquí porque me interesaba saber si Mauricio... ¡Salté! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabe dónde está Carlos? Porque precisamente él era el que estaba agarrado de Carlos Pendejiménez. ¿Dónde está Carlos? Tancho, si Carlos no ha aparecido a esta altura, definitivamente que se escapó con una eva durante todo el fin de semana. Eso lo haría yo. ¡Carlos, jamás! Eso pensé. Te lo hago, Carlos. ¿Te quieres morir? ¡Carlo! ¡Míralo ahí! ¡Carlo! 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 ¿Qué te pasa? ¡Carlo! ¿Qué pasa? ¡Carlo? ¡Carlo, por favor! ¡Carlo! ¡Cuando siento ese perreo que me venías, ah! ¡Tenémina mi paliceta! ¡Mi combustível! ¡Carlo, lindo! ¡Salté! ¡Enchalo! ¿Qué te pasa? ¡Ay, normal! ¡Estoy bien loco! Mira, mira, Peti, prepáralo un café a este también. Siéntate, siéntate, mira lo que tú me hiciste hacer ahí A ver, a ver, a ver, café, a ver, a ver Puya, 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 café, puya Puya, 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 puya Pero esa que es puya, lo quiero bien, puya, me lo va a tomar Siéntate, siéntate y tómate esto ahora Yo ahora estoy bien loco Cuidado que es total ¡Ey! ¡Me cambié la lengua! ¡Es mentira! Le falta azúcar Porque me gusta Melón, melón, melón Los maones apretados Melón, melón, melón Los maones Mira, ya, por favor, siéntate Una gracia yenda Ocho, ¿está bien, loco? Que mucho gozamos, ¿verdad? Gozamos tanto, está brutal Pero entre todas las crisis que existen Por favor, miren a Mauricio Tú le veo la misma cara abogacido de siempre Miren, miren bien Miren bien, estamos mirándolo bien Estoy mirándolo Ajá ¿Qué pasó? Tiene los cuernos más grandes Chupi, míralo más con atención Con más atención Echa la vienda, ¿eh? Más atención, pues Lo estás mirando con atención Y no se ve con atención Chupi El aro No, papi, yo no lo voy a estar viendo El aro de Mauricio Eso no se hace entre panas, hombre No, a mí no me gusta eso Chico, chicos Se refiere a la mano de Mauricio El aro que tiene puesto De matrimonio ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¿Por qué Mauricio tiene un aro de matrimonio? Ah, porque Mauricio se casó Estuvo bien buena la boda ¿Qué? ¿De qué tú hablas? ¿Cómo? Mira, dale más café a Carlos, por favor Sí, dale, dale Más café a ti Dale café, dale café Que eso me pone rapidito Pero espera tu modelo Rapidito Rapidito Yo tomo el rapidito Yo me tomo el café rapidito A Linda no le gusta rapidito Ok, ok No más café para Carlos Siéntate, siéntate Carlos ¿Por qué mejor no nos cuenta Qué pasó con Mauricio? Entonces, Mauricio Se casó anoche Bueno, este No ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Eh, bueno Eh, eh ¿Cómo que no? Sí Sí Literal, estoy confundiendo, ¿verdad? Carlos, deja el chiste Estuvo brutal Ángel Esto me encanta Esto me encanta Ay, quiero que este bailecito Estoy todo Me encanta Mira, ya podrían dejarla Están locos con ese baile Me encanta Podrían dejarla ridiculenta El baile chablo ese Que a todo el mundo le gusta Que no sea por qué le gusta Porque el brinquido ese Es tremenda porquería ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él dijo Él dijo Ah, guau Cuidado ¿Quién soy yo? ¿Qué país es este? Mau ¿Qué está pasando aquí? Todo bien Estás en la baja, Mau Hola 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 ¿Cómo estás aquí? Hola, Luiso Qué borrachera Hola, Carlos Hola Ay, me morí Estoy viendo el demonio No, no Este diablo aquí No, no Ella es linda Es linda Carlos Oye, pero no sigas diciendo tanto Carlos que me vas a gastar el nombre ¿Qué le pasa a este? Saludito como chayote Mauricio, Mauricio Acuérdate 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 de las cosas que estabas haciendo Ajá Y acuérdate de las cosas que hiciste anoche Porque de una borrachera ¿Qué hiciste anoche? Estábamos bebiendo pitorro Ajá Ajá De una bota Una bota hecha de cuero de toro español Ok, ya estás recordando porque ella está hablando de los parientes Sí Espérate, ¿qué tú dijiste? ¿El pitojo de quién? Que llevó Lari Ah Si fue el pitojo que llevó Lari, papá Yo le metí a ese pitojo y la clase de hienda que yo cogí Chacho, yo estaba viendo a Mundi, papá Amundi, mire, tú me quedas a ver como 15 botellas de agua para bajar la nota Ven acá y hablando de eso ¿Alguien ha visto a Lari? Ay, Chupi Lari estaba con una doñita ni que vendiendo artesanías Y ya tú sabes cómo él se pone Y que si él lo diga Pero ese chupi pitorro que trae Lari es muy fuerte Así que Mauricio, yo creo que tú no has visto nada de aquí para abajo Hace mucho tiempo de ti Por favor, estira tu mano Y mira tus dedos Con cuidado ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Esta no es mi mano! ¡No! 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 ¡No, Mauricio! ¡Mauricio cálmate! ¡Cálmate! Mauricio, Mauricio, es para estar en tu borrachera de anoche En tu borrachera ¡No! te casaste. ¿Cómo va a ser? No, no puede ser, ¿cómo que yo me voy a casar? ¡No! ¡No, yo no me pudo haber casado! Te casaste, Larry. Larry fue el padrino y yo saqué la liga con los dientes. Con los dientes. La saqué ahí. Sí, sí, sí. Disculpan los inconvenientes que esto pueda causar, pero es que mencionaron la palabra boda y a mí me da un poco de sentimiento y, ¿sabes? De emoción, porque es que yo sueño con casarme y llegar al matrimonio. ¿Qué? En serio, Betty. ¿Tú te crees que alguien te va a creer eso? Por favor, Betty. No me voy a dejar de ridicule. Mira, mira, en serio. De verdad que es nada bonito que tiene eso de las bodas. Lo que la gente hace es cachetearte en la fiesta y después criticarte toda la boda. Yo hice la mía porque ese era el sueño de Carlos Pendejiménez. Ay, quise vestirse de blanco y caminar por la iglesia y recibir los arroces al salir y montarse en una carroza con dos caballos blancos. Mira, si fuera por mí yo no hubiese hecho nada. Sí, y yo llevé las flores. ¿Es cierto? Ok, ya estoy recordando. Estoy recordando. Estábamos caminando por la fiesta. Sí, íbamos en fila, todos agarrados. Sí, íbamos agarrados. Estaba el imbécil este, estaba Sammy, estaba tú, estaba Carlos, estaba Fiona. Digo, quiero decir linda, 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 linda. Y de momento se rompió la cadena. Sí, fue mala mía, fue mala mía, fue culpa mía que de repente recibí un chino tan violento que yo creo que me parforó el calzoncillo, mano. Estoy seguro que fue un cabezudo prácticamente. Ay, sí, sí, yo me acuerdo cuando se separó la cadena porque en ese momento ay, yo me fui con una comparsa. Ay, el pandero estaba buenísimo. Andaba sin camisa por ahí y yo estaba como que oh, Dios mío, esos abdominales parecen adoquines. Bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo que a mí me derramaron el trago encima y justo cuando le estaba dando ahí en la cara el tipo ahí mismo, se rompió, se perdieron. De hecho, mi caso fue el único caso de violencia que reportaron allí. Bueno, yo estaba con el grupo entonces a mí me dieron un empujón. Entonces con el empujón de momento pues me quedé perdido. Gritaba Adelio, 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 ¿me escucha? ¿Alguien está conmigo? Adelio, Adelio. ¿Qué? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, de momento me encontré con Larry entonces Larry estaba tomando pitorro y yo probé. Hace un momento estaba en la boda tuya y era la cara bien brutal. Estaba en la boda y me dijo buena que quedó. Ah, me daría así. Ya no sé que borraste cinta. A mí me pasó solamente una vez en la vida y al otro día amanecí con cuatro jevas y un tipo. El tipo todavía me escribe, hermano. Un brutal. Espérate, ahora me acuerdo. ¿Qué pasó? Ahora me acuerdo. ¿Qué pasó? Nos separamos y entonces caminando por las fiestas me encontré a Luisito Vigoró. Estaba sobrio. Wow. Seguí caminando y me encontré a Georgie Navarro y seguí caminando. Georgie tenía un ojo hinchado. ¿Tú sabes que todas las galletas que se pierden se aterrizan ahí? Fíjate. Posiblemente a Linda Flora que se dio la pela fuerte. Ah, ¿verdad? Sí, de todo acuerdo. Probablemente. Y entonces seguí caminando y eso fue lo peor. Vi a mi ex. ¿Verdad que estaba allí? Sí. ¿Verdad que estaba allí? Estaba allí. Yo sentí un chino conocido. Yo dije, esto yo como que lo conozco, mano. Ay, Dios mío. Tú sabes, pero no le vi la cara porque en ese momento había tanta gente, mano. Qué gracioso tú eres. Yo te odio tanto, mano, que lo único que te deseo es que pierdas el conocimiento y amanezcas al lado de Anuel y lo veas a él tatuándose a ti y a él dándose el engüetazo. Ahí fue que me encontré a Lari y como estaba tan molesto de haber visto a mi ex, cogí la bota hecha de cuero de toro español que tenía Lari y me veía el pitorro cul cul. Ahí llegamos. Ahí llegamos a lo del chupitorro. Entonces, te tomaste el chupitorro, te fuiste a cazar y te cazaste, te emborrachaste que no se estuvo ahí. Sí, pero ¿con quién te cazaste? Sí, sí, se cazaste y ya estaba tiempo de balses el tiempo hacia atrás cuando un paso adelante y otro para atrás. ¡Cállos ya! ¡No me acuerdo que yo bailé! ¡Ya! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo ya! ¡Basta, Mare! ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Ay, disculpen los inconvenientes que esto pueda causar. ¿Qué pasó? Disculpenlo, es que yo no puedo evitar escuchar la palabra boda y llorar. La emoción me inunda. O sea, es que yo me imagino yo ahí en esa iglesia y después con el jamo de flores tirándolo para atrás y lo coge la misma tiento a la boda y nunca se casa. Pero que se fastidie y ella está contenta porque agajó las flores. Ay, ustedes saben cuál es mi sueño, ¿verdad? Llegar virgen al matrimonio. Llegar virgen al matrimonio. ¡No! ¡No! Ya basta de los cuentos de Ada. Eso nadie te lo va a creer, por favor. Carlos, por favor, nos vas a decir ya al fin y al cabo con quién se casó Mauricio. ¿Sabes con quién se casó? Sí. ¿Con quién? No, se casó con su ex. Pero si antes de casarse se estaban ya agrajeando en la carita del día. ¡No! ¿Cómo va a ser? No, no puede ser. Yo no puedo haber hecho eso. No, yo no pude haber hecho eso. Yo no me pude haber casado. Mauricio, yo tengo la ex. Mira, yo reciclo todo el tiempo. Ahora, ahora es mejor porque ahora que te volviste a casar con ella yo te puedo volver a pegar cuernos con tu ex. ¡No! Otra vez con mi ex casado. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo estás? ¡Adiós! ¡Mira este! ¿Está Mauricio para... ¡Adiós! Mauricio, ¿cómo estamos? ¡Bisito! 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 Se viene directo de la fiesta. Oye, perdona que te interrumpa pero es que es la fiesta, hermano. Ajá. Tú me tuviste toda la noche que te casara ahí con una jeva que tú andabas, que te casara con una jeva que tú andabas, había visto una novia tan contenta. Ella se besó con todo el mundo. Dios que todo el mundo le diera chino. Bueno, aquello fue de la cabose. Pero perdón, perdón que te moleste porque fue que te pesté mi aro para la boda y entonces necesito que me lo devuelvas. Chacho, con mi amor, estómago. Qué bueno, esto quiere decir que realmente no te casaste. nunca me casé. Eso, gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Chala ahí, chala ahí. Voy a morir, voy a morir. Bueno, pues qué chévere, qué chévere que ya se resolvió el asunto de la boda de Mauricio. Bueno, pues ya se resolvió todo, ¿nos podemos ir? No, no nos podemos ir porque aún falta por resolver unos asuntos. Siéntate. ¡Betty! ¡Yes, sir! Dame oscuridad. Oscuridad. Carlos Pinde Jiménez. ¿Te puedes saber dónde estuviste estos dos días? Tengo derecho a hacer una llamada. No. No tienes derecho a hacer ninguna llamada. Además, yo tengo tu celular. O sea, ridículo. ¿Me vas a decir con quién andabas? Conmigo no era. Oíste, no me vengas a discriminar. Díte, que yo no te pregunto a ti. Está bien, Dana. Me voy para casa. Dígula. ¡Oye! Este va a dormir con el perro esta noche. Este va a dormir sonado. ¡Habla! Estaba subiendo y estaba bajando. No sabía lo que hacía. De momento estaba en Vallejá. ¡Oh, Dios! No me encontraba a mí mismo. Caminaba de lado a lado. No sabía quién yo era y a veces no sabía cómo... ¡Avanza! ¡Oh! Creo que hace mucho calor aquí. Si puedes, por favor. Si puedes subir la temperatura del aire te lo voy a agradecer porque... ¿Qué demonios es esto, Carlos Pendejémenes? ¿Qué es esto? Mira, comprar artesanía. Ajá. Comprar artesanía en Vallejá. Esto es... ¡Venlo! ¡Venlo! Es una máscara para Halloween de mosca. No, no, no. No, no. No, no, no. Esto fue... Es... Es... Es una maca para hamster que yo le pedí a Carlos que comprara. Sí, sí. No te preocupes, comadre, por favor, porque esto... Esto es mío. Y yo me decía a mí mismo... ¿Dónde lo habré? ¡Oh, Dios mío! O sea, que tú usas en Brasil, ¿eh? Sí, sí. Claro que sí. Sí, siempre... Claro que sí. Siempre lo usa... Brasil siempre lo usa. Bueno... En momentos chupiquinquiqui. Sí, sí. Bueno, sí, de ti lo creo. De la verdad. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno que te lo hizo. Ya me estaba haciendo cosas de la casa. Oye, qué bueno que ya todo está aclarado, así que vámonos. Sí, vámonos. Qué bueno que Leoso dio cuenta del panty. ¿Qué? ¡Mira, Carlos Péndez Jiménez! ¡Arráncame, mamá! ¡Vamos a ver! Vamos a jugar el antesal a su concierto. Yo voy... Yo voy...